buenos días buenas noches buenas mañana estamos aquí en un let's play acabadito de salir del horno un let's play de goat simulator que significa el goat simulator pues mira pues si no lo están viendo es un simulador de ovejas o sea tú eres la oveja aquí y pues cuál es el objetivo del juego ni puta idea de lo que hay que hacer pero aquí estamos jugando la ovejita la ovejita desconcentrada no se miren su cara si le damos el número o presionamos el número uno hace esto y más ovejita que hay se murió de la ovejita porque te moriste subejita o mi dios hay un poco de la que no sé por qué pero este vamos a ver qué hay por aquí en esta cosita de por aquí quiero treparme o una oveja chévere toma puta parece que aquí había algo la mate sin querer no anyway vamos a seguir con la ovejita subiendo ok vamos a meternos aquí a ver qué hay por aquí en esta cosa no me siento a gusto con el brightness so déjame subirle el brightness en realidad no sé dónde buscar el brightness pero anyway déjenlo así vamos a dejarlo así vamos a resumir el juego la que se supone que sea esto estoy pasando por la alfombra roja hacia dónde o Wait a second, ¿qué es esto? ¿Qué caro es esto? Oh, excelente Creo que me han dado como una especie de De máscara No sé si la están viendo Pero anyway Ah, perdón por ponerle slow motion Vámonos a treparnos por aquí Para que ustedes vean de qué se trata esto El juego está El juego está sencillamente Anormal El juego, de verdad que no sé Por qué carajo hicieron este Goat Simulator Todavía no entiendo El punto del juego Pero anyway Holy shit Holy shit Ay Ouch Ahí está Bueno, vamos a interactuar con las personas que hay por aquí Vamos, saca Ay, mierda Qué carajo Despierta Ok Ok Vamos a hacer un poco de revolución aquí Voy a darle un Voy a darle un Vamos a entrar por aquí Vamos a entrar por aquí Vamos, saca, saca Vamos, saca ¿Qué? Vamos a entrar por aquí Vamos a equipar de tipo Vamos a equipar de tipo Vamos, saca Ay, me caigo Ay, me caí Ay, me caí Ay, me caí Una u medias Pero, no sé Vamos, no sé Una uvea Una uvea Pero Vamos, a verés Vamos, nos vemos Vamos, saca el carro. What? El tipo está vivo. Ven acá. Vámonos. Serena, qué evolución. ¿Soy una cabra maldita? Michael Bay, enserio. Holy fuck, espérate, ¿qué pasó aquí? Exploto todo esto, enserio. Vamos a seguir dando vueltas por aquí. Vamos a darle. Yo soy el porter. Digo, el Messi. Yo soy Messi. La cabra Messi. Me llamo la cabra Messi. Así que. Vamos ya y pum. Se me fue la bola. Y bueno, a ver qué más podrá ir más por aquí. Vamos. Abre, abre. Abre. No, no hay nada. Vamos a seguir dando vueltas por aquí. A ver qué hay por aquí. ¡Hijo de puta! Mira qué cabrón. Y la... lo acaba la salideza. La cabra salideza. Madre de puta. Vamos a ver qué hay por aquí. Un carro muy sexy. Y explotó. También me puedo hacer el muerto aquí en el juego. Creo que sí. Si le doy a la tecla Q me puedo hacer el muerto. ¡Ugh! Me morí. Ouch. Y me puedo levantar. Entonces, vamos a ver qué más hay por aquí en esta... en esta pequeña ciudad. En esta pequeña ciudad de anormalidad. Porque este es un juego bien anormal, de verdad que sí. A veces me da hasta... ¡Holy María! Fucking shit, nigga. Holy shit. ¡Date! Por si lo están dando, me estoy ganando un montón de premios, pero en realidad no sé de qué son, porque no tengo ni la menor idea de qué carajo se supone que sea. Mira, si no están viendo el cabrón se está cagando. Y puu, estamos aquí. Vamos a ver qué hay por aquí, por aquí, por aquí. Míralo, lo, lo, la... La... Yo no sé si ustedes han visto esta piedra. Holy fuck. Ah, estos son como que dominos. Mira, qué brutal. Chévere, chévere. No, 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 no. Que airbot got team stone. Ok. Ok. Creo que este cabrón es súper poderoso. Porque... Holy shit. Déjame salir. Porque tumbar una piedra no es fácil. Este cabrón es diabólico. Por mi padre que sí. Mira, un tanque de explotar. Vamos a ver qué hay por aquí. Holy shit. Lagueo, lagueo intenso, lagueo, oye, ay, ay, me mató, me mató, ay, puto, ay, caí. En realidad es un huevo normal, de verdad que no entiendo por qué han hecho este juego. No tengo ni la menor idea de por qué, holy shit, espérate, espérate, uuuh, espérate, me maté. Ay, el cabrón da esta vuelta, ok, si el cabrón da vuelta, se supone que yo me atrapé aquí, vamos a atraparnos aquí, ok. Dale, dale, con calma, dale, con calma, dale, con calma. Baila, baila, no, ay, shit. Espera ese viejo de puta, vamos a romper el, yo sí, la cabra más poderosa del mundo, coño. Vamos a ver qué hay por aquí, ya aquí ya explote, vamos a ver qué hay, un carro. Tipo, uuuh, me lo maté. Y bueno, esto es un huevo bien extraño, de verdad que no sé por qué. Y la cabra sube escaleras, pa' joder. Y su cabeza es de mango, digo, de banana, no sé, su cabeza es manga. Me da esta risa. Ladra, ladra, qué pendejo. Vamos a ir por aquí, a ver qué hay por aquí. Y la casa está abierta, mmm, interesante. Ah, ay, hulipo. Me he muerto. Vamos a ver qué hay por aquí, qué hay por aquí, qué hay por aquí, qué hay por aquí. Un televisor plasma, malo, si sería así. YOLO. Hijo de puta. ¿En serio, qué carajo? ¿Es un fucking serio? Yo quiero ver esta mierda. Wait, una cabra aquí. Hay mezclado de música. Mierda, porquería. Voy a comprar el televisor. ¡Ay, te odio! Hay un fucking glitch aquí. ¡Ay! Tengo me hechos. Hay un fuerte. No, no, no. Tengo que ver. ¡Ay, te odio! Ché. ¡Ay, te odio! ¡Ay! Tengo que ver. Tengo que ver. ¡Ay, te odio! Vamos a ver, vamos a ver que hay por aquí para matar al tipo Uy, cabrón, hijo de puta No sé si se han reído con el juego o si no se han reído pues no le den like Si se han reído sí denle like Este, suscríbanse a mi canal mi gente Para que vean más videos Ahora en realidad casi no puedo hacer absolutamente nada Pero le estaré grabando Vamos a ver que es un time trial Vamos a ver, vamos a ver Espero que les haya gustado el video Pueden suscribirse al canal si les gustó, si no les gustó pues anyway Y pues Y pues veremos a ver de qué se trata el time trial Y si quieren denle like mi gente Si lo vuelvo y lo repito Compártanlo con sus amigos sobre el juego Goat Simulator Está bastante chévere Lo probé hoy, lo compré hoy Y en realidad me ha encantado Me he reído con cojones En realidad no sé ni para dónde coger Y ya estáis aquí estáis aquí Ay, 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 ay de puta Levántate, levántate ¿A dónde tengo que ir? No hay, esto no tiene mapa No creo que tenga mapa para ningún juego Es un carajo, pera, te mueve, te mueve Ay, mierda Es una cabra super poderosa Que tiene poderes sobre Cabro, una cabra, hija de puta Vámonos No sé a dónde en realidad tengo que ir Pero anyway Ah, ok El punto es Un time trial, pero De que destruya muchas cosas Uh, chévere, chévere, chévere Pero lo voy a dejar para la próxima edición Nada, mi gente, suscríbanse a mi canal, denle like Compártanlo con sus amigos Y sean una cabra loca como esta cabra loca Que tengo yo en mis manos en mi videojuego Hijo de puta Hijo de puta, ¿por qué te escapas para allá? Uh, espérate Interesante Mira, una cabra En oro Chévere, chévere Vamos a ver Si le caiga, le caiga, le caiga, le caiga Hijo de puta En realidad no nos mate, pero que se joda Buenasen pa'l carajo, vamos Nos vemos, mi gente Bye, bye Bye